Oye, también lo del Mijis, qué triste, ¿no? Qué extraño. A ver, ese señor Mijis es un político, un activista, andaba, metía un montón de cosas y siempre tenía problemas el Mijis, ¿no? Sí, siempre. Pero además tenía una historia de vida, Gus, bien interesante, la verdad, el chavo, ¿eh? Sí, por. Era un pandillero, vivía en la calle, una infancia súper complicada, una adolescencia también muy complicada, era parte de una banda, entonces el hecho de sobresalir y de tener esta oportunidad en la política y luego él era activista y estaba ayudando con muchas causas a muchos niños de la calle porque él decía que no quería, obviamente que muchos niños vivieran las situaciones tan tristes que él vivió y mira, muy rara, ¿no? Su muerte. Pues que, yo no sé, ¿de qué murió? O sea, tuvo un accidente en la carretera, parece, ¿no? Exactamente, tuvo un accidente automovilístico y se encendió su carro y murió, y murió, pero lo encontraron después de muchos días. Exactamente. O sea, después de muchos días lo encontraron, entonces, pues sí, muy triste porque además la familia estuvo compartiendo siempre, pues que llevaba tantos días desaparecidos y que por favor rezaran por él, oraran porque pudiera aparecer, porque además tiene hijos pequeños. O sea, o sea, la familia sí, sí estuvo muy pendiente de toda esta situación, desafortunadamente ayer fue la propia familia a través de las redes sociales del Mijis que dio a conocer que ya se había identificado el cuerpo. O sea, qué, 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 qué pena, qué pena, oye, y viste un güey que es el, era del PRI, así rápido les cuento, luego de Morena, y luego de PRD, luego de Morena, y ahora va a quedar el Movimiento Ciudadano para candidato a la gubernatura de Quintana Roo, lugar de Palazuelos, que ayer les dijo, pues, pobres pendejos a los periodistas. No, no lo vi, así, el, el que quedó en el lugar de. De Palazuelos, sí. ¿Y por qué les dijo así, les, le preguntaron algo? Pues porque le iban a, le iban a preguntar algo, entonces, eh, salió corriendo y venían sus guaruras atrás, entonces les dice, ya, pobres pendejos. No, bueno, ¿eh? No, va, muy, muy bien Movimiento Ciudadano, los felicitamos. Muy bien con todos los candidatos que están, este, pues, eh, obviamente eligiendo para, para esto, pero es que vamos de mal en peor, Gustavo. O sea, de verdad vamos de mal en peor con los políticos. O sea, está, está preocupante toda esta, esta situación y todo lo que está sucediendo, pero bueno, pues desafortunado, por supuesto, lo que pasó con el Mijis, a la familia, nuestro más sentido pésame. Y a este político que tú estás mencionando, pues ojalá que, que recapacite, porque no puedo andar por la vida llamando así a, a, a los medios de comunicación. Imagínate, ¿qué nos va a esperar? O, oye, no, 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 no puedo buscar esa nota, es, a ver, déjame, Cintia, búscame esa nota, ¿no? De si eres tan amable de, no, 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 del Mijis, no. Oye, oye, al que detuvieron fue a. Te iba a hablar ayer para ver si tú sabías bien el chisme. Al Leal Ocesar Man. Ajá. Que es el dueño del Baby O. Sí. Entonces yo dije, pues a lo mejor encontraron que el incendio fue provocado. Yo, yo fue lo que pensé, ¿no? No, no, por la pensión alimenticia de alguno de sus hijos. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Y lo arrestaron aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, es informal. Detuvieron al dueño del Baby O, agentes de la Fiscalía, detuvieron al dueño de la discoteca de Acapulco Baby O, Eduardo César Man Maus, los elementos, lo ubicaron y arrestaron en el aeropuerto. Pero es entonces porque debía pensión alimenticia. Nada más para que veas, por si a tu ex marido no quiere darte pensión, lo que le puede suceder. Ay, no, él sí, él sí da. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no, no, no más. Nada más que esté enterado que sí se llega a retar. ¿Por qué me dijiste que lo diera a entender? No, no es cierto, Gustavo, no digas eso, no, yo me llevo muy bien con mi ex marido y el padre de mis hijas, no, no, no. ¿En serio? Sí. ¿Lo quieres bien? Me llevo muy bien, lo respeto. Le deseas lo mejor. Le deseo lo mejor siempre. Que sea feliz. Por favor, que sea muy feliz. Si él es feliz, mis hijas van a estar felices. Con su nueva pareja. Sí, con quien sea, con quien él quiera. Con su nueva pareja. Voy a añadir.